Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. O al alma perdida entre las pobrezas, de que Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar dulce hogar. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar dulce hogar. Más allá del sol.